Sí, claro, mira, actualmente el enlace municipal lleva a cabo lo que es todo el procedimiento para que las personas que están interesadas en adquirir su visa americana puedan acercarse a esta oficina municipal que está llevando de manera gratuita el procedimiento de visa. El único pago que realizan los interesados es directamente lo que es el pago directo a la embajada a través de una cuenta bancaria y es un depósito directamente en ventanilla de Banamex, siendo precisamente nosotros por costo de honorario o alguna cuota anexa a este procedimiento es completamente nula, es, repito, gratuito y sí se invita a la ciudadanía a que pongan mucha atención que no caigan en fraudes, que no hagan pagos excesivos con particulares porque sí lo están llevando a cabo, entonces que tengan cuidado en ese sentido y principalmente los fraudes, repito, que se acerquen a esta oficina, nosotros le damos toda la información necesaria, todos los documentos necesarios para llevar a cabo su procedimiento para adquirir la visa. Bueno, principalmente lo que necesitamos es el pasaporte vigente, principalmente, ¿por qué? Porque cuando agendamos lo que son las citas y la fecha probable de entrada a los Estados Unidos, debe tener mínimo una vigencia de seis meses, entonces el pasaporte principalmente vigente. Asimismo, debemos tener su CUR y su RFC a la mano. Nosotros, posteriormente, previamente a llenar el formato en línea, el formato DS-160, le estamos otorgando a los usuarios ya el formulario ya prácticamente en español, porque la embajada no lo envía completamente en inglés, entonces nosotros ya nos dimos la tarea de poder entregárselo a la ciudadanía en español para que lo puedan contestar. Es necesario que el usuario disponga de aproximadamente una hora para que vayamos llenando juntos su formato DS-160.